Durante las últimas semanas se ha estado desarrollando por el municipio la primera campaña de Navidad, decoración en los barrios y zonas comerciales municipales, atendiendo a la programación de actividades propuesta por la Consejalía de Participación Ciudadana de la Villa de Ingenio. Esta campaña, que consistió en la realización de diversos talleres de manualidades y de decoración navideña, se ha ido desarrollando por las asociaciones vecinales de Cercado Grande, La Jurada, La Olleta, La Tarifa, El Sequero, La Capellanía, El Santísimo, Barrio Nuevo, Aguatona, El Cuarto, El Lirón, Loma Algodones y Los Molinillos. La actividad finalizará este viernes 27 y el sábado 28 de diciembre con talleres en el Parque de las Mimosas y el Centro Cívico de Carrizal para decorar las zonas comerciales abiertas.